Termina Boca y ¿quién juega? River, ¿en dónde? En México, pero por la televisión pública. Por la televisión pública, correcto. La transmisión comienza 21 a 30. El partido a las 22. River va por todo. River va por su tercera Copa Libertadores. Estadio repleto, 45 mil personas. Todas del equipo local. Así va a ser también en la vuelta en el Estadio Monumental la semana que viene. Esto va a tener lugar hoy en el Estadio Universitario de Nueva León. Los millonarios llegan a esta instancia luego de 19 años. En 1996 enfrentó y ganó la final de la Libertadores Santa América de Cali. El equipo de Gallardo cuenta con tres hombres con tres tarjetas amarillas que deberán cuidarse para poder estar en el desquite en el Monumental. Ellos son Marcelo Garovero, Gabriel Mercado y Carlos Sánchez. La ley en la noche calurosa noche mexicana será el paraguayo Antonio Arias. Marcelo Gallardo aún no confirmó el once inicial, aunque solo tendría una duda sobre la banda izquierda. Hay un puesto para dos. Gonzalo Elpiti Martínez o el uruguayo Tabaré Viudés. También se hará el regreso de Leo Poncio luego de purgar una fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones. Recordemos que River ya tiene el derecho adquirido para disputar el Mundial de Clubes en Japón debido a que los mexicanos son invitados en la Copa Libertadores y clasifican a la cita intercontinental por la CONCACAF. A partir de las 21.30 el partido es a las 22 por la televisión pública River enfrenta a Tigres por la primera final de la Copa Libertadores.